Quiero empezar a hacer algunos comentarios sobre el contenido de este viaje del medio a la ciudad de Washington, donde tuvimos un propósito global. La primera parte de la agenda tuvo que ver con nuestra participación en la Organización de Estados Americanos en la OEA. Como saben, el día de ayer estuvimos en la sede de la Organización, presentando ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la propuesta de trabajo para la Asamblea General, la 47 Asamblea General de la Organización, que habrá de celebrarse en el mes de junio en la ciudad. Como parte de esta visita a la OEA, tuve la oportunidad de tener diversos encuentros, además de la propia presentación ante el Consejo Permanente, de tener algunos encuentros con embajadores. El día de ayer empezamos temprano en la mañana con un desayuno con embajadores de los países del Caribe. Se lleva a cabo en la sede de la Misión Permanente de México ante la OEA. Entonces tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la temática Calimún y la temática que interesa a las Naciones del Caribe en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y particularmente, refiero a sus inquietudes y propuestas para los temas que deben ser motivo de discusión en la Asamblea General de México en junio. Dos temas que son de particular interés para las Naciones del Caribe y que México asume también como propios son, en primer lugar, la prevención y respuesta rápida ante desastres naturales, particularmente derivado del incremento en la incidencia de este tipo de fenómenos climatológicos a partir del cambio climático, en el cual debemos trabajar como región con mayor efectividad en la prevención, la mitigación de los efectos y también la respuesta rápida ante la presencia de este tipo de fenómenos. Estamos viendo cómo estos fenómenos afectan a todo el continente y particularmente los pequeños países del Caribe son vulnerables ante estos hechos. Por lo tanto, en el seno de la recuperación de la organización la debemos de trabajar y será un tema relevante para la sanidad general. Un segundo tema que es muy importante para las Naciones del Caribe y lo también para México es la inclusión financiera, particularmente ante los cambios en las reglas del sector financiero global en materia de reducción de riesgos. El tema de la exclusión financiera, la exclusión del sistema bancario es una consideración relevante. México ha avanzado mucho en esta materia. Hemos adaptado nuestra regulación en nuestros sistemas de supervisión bancaria para que esto sea acorde a los nuevos tiempos y tenemos toda la disposición para compartir estos avances, estas buenas prácticas con las Naciones del Caribe y que sea parte de una discusión continental. Tuvimos después la presencia, la oportunidad de platicar con el secretario general de la organización a quien compartimos nuestros planes para la asamblea general y hablamos de lo importante que es llegar a esta asamblea con la preparación adecuada. Asimismo, reuní una reunión privada breve con el presidente del Consejo Permanente, el embajador de Bolivia, de la OEA, donde hablamos sobre la importancia de que la asamblea general se lleve a cabo en un marco estrictamente institucional. Finalmente, la reunión del Consejo Permanente, en la cual algunos de ustedes estuvieron presentes, escucharon nuestra participación, donde propusimos como tema para la Asamblea General de la Ciudad de México el fortalecer el diálogo y la concertación para la prosperidad. Creemos que especialmente a través del diálogo y la concertación, como hablemos de consolidar a la Organización de Estados Americanos como un vehículo efectivo para la defensa de los valores fundamentales que le dan razón de ser, incluyendo la defensa de los derechos humanos, la seguridad multidimensional y, por supuesto, la democracia representativa. Esta mañana tuve la oportunidad de tener un nuevo encuentro con el secretario general y un grupo de embajadores de Estados Unidos de la organización, incluyendo los embajadores de Colombia, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá. En cuanto a tuvimos un diálogo también acerca de la Asamblea General de México. Hablamos de temas importantes, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad y los riesgos que la era digital presentan a la seguridad multidimensional y la importancia de cooperar los países en este sentido. Y también, por supuesto, de fortalecer las capacidades institucionales de la OEA para cumplir mejor con sus cometidos, incluyendo los de observación electoral y fortalecimiento y protección de la democracia representativa. Esto con respecto a la Organización de Estados Americanos fue, sin duda, una buena oportunidad para tener un diálogo directo con los representantes de los Estados miembros de distintos temas y tener un mejor pulso acerca de lo que espera la organización y espera los Estados miembros de la organización de la Asamblea que habremos de celebrar en junio. Será en la Ciudad de México y será en la Cancillería. La Cancillería será la sede de la Asamblea de la Organización. El resto de la visita a Washington, aprovechamos nuestra presencia en esta ciudad para tener algunos encuentros bilaterales con representantes del poder ejecutivo estadounidense y también del poder legislativo. Como lo informamos, preguntamos con algunos a ustedes ayer, en el capitolio. Tuvimos una reunión, un encuentro de trabajo con el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el senador Juan Inarach, con quien hablamos fundamentalmente de la expectativa que tiene este comité respecto a los tiempos para desahogar el procedimiento conforme a las reglas de promoción de comercio, como TBA, para iniciar una posible plática comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El senador Inarach nos explicó los distintos escenarios y nos confirmó su interés de que este proceso ocurra lo más pronto posible. Tuvimos una reunión con cuatro integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con su presidente, con tres miembros importantes, todos importantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde quedó muy clara la voluntad del poder legislativo de los Estados Unidos, de representantes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, de trabajar muy de cerca con México, de tener una buena relación con México en las distintas materias. Hablamos también del Comité de Relaciones Exteriores sobre algunos temas regionales, particularmente de la cultura actual en América Latina, siempre reafirmando el interés de que exista un buen entendimiento entre los pueblos de Latinoamérica y defender los valores que no son comunes, incluyendo, por supuesto, la vigencia de la democracia representativa como forma de gobierno. Con respecto a las reuniones con la administración, tuvimos por la tarde, el día de ayer, nuestra cuarta reunión de trabajo ya con el secretario Tillerson, fue una reunión sin duda útil y oportuna, en la cual un motivo fundamental fue revisar los distintos aspectos de la relación bilateral. Es una relación en la que ya se han dado contactos entre las distintas contrapartes, por ejemplo, el secretario de Comercio de Estados Unidos se ha reunido ya con el secretario Guajardo, el secretario MIS de Hacienda ha tenido ya encuentros con su homólogo, el secretario del Tesoro, los procuradores han tenido ya reuniones de trabajo y es importante que a las áreas que les compete la coordinación de esta relación, por un lado el Departamento de Estado y por otro lado la Secretaría de Relaciones Exteriores, que evaluemos con periodicidad frecuente cómo van estos aspectos. Creo que la relación se está dando acorde conforme lo hablaban los presidentes de ambos países a finales de enero por vía telefónica, que es que los equipos seguirían trabajando para avanzar en los distintos temas de la relación bilateral. También con el secretario Tillerson hablamos sobre la realización de la Asamblea de la OEA en junio, la temática que habrá de prevalecer y por supuesto también discutimos algunos temas de carácter regional en la coyuntura del momento. Finalmente esta mañana tuvimos una reunión de trabajo con el secretario Kelly, hemos emitido también un comunicado de prensa con algunos detalles sobre la reunión con el secretario Kelly y por supuesto el tema fundamental de conversación con el secretario Kelly y su equipo es la política migratoria y particularmente el trato hacia los migrantes mexicanos en este país. Reiteramos que para México la prioridad es el respeto al Estado de Derecho y eso implica por el respeto a los derechos humanos al dividido proceso con respecto a los mexicanos. Reiteramos que México a través de su Real Consular seguirá brindando asesoría y representación legal a todas las ciudades y los mexicanos que así nos lo requieran y expresamos nuestra preocupación por prácticas que pudieran representar o acciones concretas que pudieran representar violaciones a los derechos humanos. Expresamos con claridad que México rechaza cualquier posibilidad de que se deporten hacia nuestro país a personas de otras nacionalidades y nuestra preocupación por que se separen a las familias entrando que migran hacia los Estados Unidos. Estos son comentarios que ya hemos hecho con anterioridad y creo que existe una buena, una clara comprensión por parte del Departamento de Seguridad Interior y de su titular acerca de la oposición mexicana. Acordamos también con el secretario Kelly el seguir trabajando de manera conjunta con respecto a Centroamérica, particularmente con respecto al Triángulo del Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, con un enfoque que vaya más allá del simple control laboratorio, sino que pongo un énfasis muy especial en el desarrollo y el crecimiento económico en esta región. Hemos acordado, como ya se había anunciado previamente, que habíamos de celebrar, o habíamos de provocar conjuntamente a una conferencia entre los gobiernos de los tres países del Triángulo del Norte en Centroamérica, México, Estados Unidos y algunos países observadores, como es el caso de Canadá y Colombia, entre otros, para trabajar conjuntamente en el diseño de estrategias de desarrollo. Hemos acordado también que será el Banco Interamericano de Desarrollo quien actúe como órgano técnico de esta conferencia en materia de políticas de desarrollo regional, de proyectos de infraestructura y de proyectos de desarrollo social que puedan generar oportunidades y estabilidad en la región. Estamos convencidos de que cualquier tipo de acción de control migratorio es solamente un paliativo a los síntomas de un problema de fondo que es la falta de oportunidades, la instabilidad y la violencia que prevalece en la región y eso es lo que tenemos que atender. Tenemos una clara y entidad de propósito con el secretario Kelly en esta materia y habrán de participar en este esfuerzo distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos y distintas dependencias del gobierno mexicano. No se está recibiendo todavía la fecha precisa, pero continuamos con la intención de que esto ocurra en el segundo trimestre del año, es decir, y probablemente será en el mes de junio. No será en la ciudad de Washington, probablemente sea en alguna otra ciudad de los Estados Unidos, tal vez en la Florida. Esos detalles logísticos están por definir y los daremos a conocer en cuanto esté definido. Aquí tengo mi presentación inicial para atender sus preguntas. Antes de hacerlo, quiero reiterar ante ustedes que esta fue una visita de trabajo y me refiero particularmente a lo que entra en la relación bilateral. No es la primera visita, no será la última, es una relación amplia, compleja en la que estamos trabajando. El gobierno de México quiere tener una relación respetuosa con Estados Unidos, pero también una relación constructiva y es con ese ánimo y con esa claridad de objetivos que estamos trabajando en esta importantísima relación para ambos países. Gracias. El canciller tiene menos tiempo que la ocasión anterior, así que les voy a pedir nada más que seamos lo más breve posible en las preguntas. Rafael, primero, por favor. Brevemente, el secretario Kelly, le expusieron algún caso específico de violaciones de derechos humanos y si sí, qué tipo de recepción ha tenido, porque la recepción con miembros del Congreso demócratas no ha sido buena. Y rapidísimo, la Secretaría de Relaciones Exteriores está preparando algo para prevenir cualquier interferencia extranjera en elecciones en México. Gracias, Rafael. Bueno, queremos que más que hablar en términos abstractos, lo que debemos hacer es tener un mecanismo efectivo para presentar al Departamento de Seguridad Interior los casos donde queremos que pudiera haber alguna violación al debido proceso o al trato correcto a las personas. hemos integrado un grupo de trabajo donde estamos presentando ya algunos de estos casos, son casos que además son conocidos para la opinión pública y hemos encontrado una buena receptividad. Esto sí quiero aclarar que ocurre con independencia desde que acudamos a las instancias judiciales. O sea, con el hecho de que presentemos o hablemos específicamente del subsecretario Sarda en cabeza del grupo de trabajo con el Departamento de Seguridad Interior en esta materia, no excluye el que al mismo tiempo a través de nuestra actividad consular y de los abogados contratados a través de la red consular acudamos a las instancias jurídicas para proveer la representación legal a los mexicanos y las mexicanas que se encuentran en estos casos. Con respecto a las elecciones en México en la que entra y nuestra relación con otros gobiernos, tuve una conversación fraca con el secretario Kelly con respecto a los comentarios que hizo ayer, o mejor dicho, a la respuesta que dio al cuestionamiento que le hizo el senador McKenna. Le dije de manera respetuosa pero muy clara que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponden solamente a los mexicanos y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano. Quiero comentarles que la respuesta que ha recibido el secretario Kelly fue algo algo que me deje claro que es un hombre que escucha y que al escuchar su respuesta y que comprendió claramente nuestra posición como gobierno. Tengo hoy sin duda un mayor respeto personal e institucional por el secretario Kelly. Porque entendió con toda claridad el mensaje, aceptó el comentario que le hicimos y estuvo a la altura de las circunstancias en su respuesta. ¿Qué tal secretario? Una pregunta. Se reunió en la Casa Blanca con alguien o tuvo reuniones en la Casa Blanca concretamente con Kushner y Coel. Y por otro lado, ¿qué responde a los que dicen? Que usted tiene cierta premura para que se inicie el proceso de negociaciones del TLC para que no intervenga de alguna manera en los tiempos electorales, en la presunción de que usted va a ser candidato o se va a postular a la candidatura del PRI por la presidencia? Que hay una premura para que el TLC no interjera en ese proceso y ahí la insistencia en que se acelere esta negociación, o no se inicie la negociación. Gracias, Julia. No me reuní con Gary Cole en esta ocasión. Tuve un breve encuentro con Jared Kushner y fue básicamente para preparar las otras reuniones y establecer la agenda de trabajo en las reuniones, particularmente con el secretario Kelly y con el secretario el secretario Tillerson. ¿Cuándo fue la reunión? ¿Ayer o ayer? Ayer por la tarde, ayer o a la noche. ¿Fue cena, no? No. Fue una reunión muy breve. Fue una reunión muy breve. Fue en la Casa Blanca fue una reunión muy breve. En esta ocasión no me reuní con Gary Cole, y me he reunido con él en ocasiones anteriores, no en esta ocasión. Ahora, con respecto a los tiempos, bueno, creo que hay una realidad inelitable. Conforme empieza el proceso electoral, particularmente la aprobación del titular del ejecutivo, se vuelve más complejo cualquier tipo de negociación internacional, sea de un tratado comercial o cualquier otro tipo de conversación, y creo que hay conciencia en los Estados Unidos, hay claramente mal. Lo percibimos, por ejemplo, los miembros del Senado con quienes platicamos, lo ha dicho el secretario Wilbur Ross, que es finalmente responsable de la negociación de una posible negociación comercial por parte de los Estados Unidos, que conforme nos acerquemos al calendario electoral mexicano, la complejidad de cualquier tipo de negociación, comercial o no comercial, con Estados Unidos o con cualquier otro país, se incrementa. Por lo tanto, creemos que existen mejores condiciones para llegar a un acuerdo en la materia comercial con Estados Unidos o con cualquier otro país en este año 2017. Es por esta razón que hemos insistido, por ejemplo, en nuestro acuerdo con Europa, en la modernización del acuerdo comercial con Europa, que queremos terminar este año. Y por lo mismo también, las negociaciones que estamos llevando a cabo con Brasil y Argentina, las queremos hacer lo más rápido posible, porque creemos que naturalmente, en una democracia, el espacio político, a lograr acuerdos con otros países, se reduce conforme a un proceso electoral. Así que estamos, lo hemos dicho claramente, a Europa, a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos y a Canadá, que para lograr una negociación en materia comercial, tenemos mejores condiciones en 2017 que en 2018. ¿Puedo dar sentimiento a lo que pregunta doña? ¿El secretario Tillerson o Jared Kushner en la Casa Blanca? Y la siguiente pregunta sería, ayer en su comparecencia ante el Congreso, el secretario Kelly dijo que México había jugado un rol importantísimo en este control migratorio que se refería en relación a Centroamérica, el canciller, hablaba de cifras, 160 mil deportaciones de centroamericanos desde México. México y el gobierno mexicano van a seguir recibiendo recursos del gobierno estadounidense para llevar a cabo este control migratorio de centroamericanos que tratan de ingresar a México. Bueno, lo que es que dé nota, yo hablando sobre la política estadounidense, no, no te voy a dar de lo que usted. La contraparte del secretario de Relaciones Exteriores es el secretario de Estado. Max Tillerson, con quien ha tenido el honor de reunirme ya en cuatro ocasiones. Con respecto al control migratorio, quien decide la política de control migratorio en México es el gobierno de México. Y se realiza con los recursos del gobierno mexicano. Nuestra prioridad es hacer, primero, tener orden en los flujos migratorios, tener flujos migratorios seguros y un trato respetuoso a los derechos humanos de quien está en nuestro país con independencia de su nacionalidad. Creemos que el elemento fundamental para resolver los problemas que causa la migración, tanto en Centroamérica como en México, es atender las causas del desarrollo. Y por eso nuestro interés para que México, no solamente México, sino también el país que finalmente es el destino deseado de muchos de los migrantes de Estados Unidos, se involucre en la causa del desarrollo del Centroamérica. Pero la de cara, la política migratoria de México la decide solamente México. Jesús Estivel, y después Todd de Dallas Morning News, y después Pizarro. Yo, en realidad, estoy en seguimiento a la pregunta de Doria. ¿Quiere ser candidato presidencial? ¿Le gustaría ser candidato presidencial del PRI? No. ¿No quiere y no le gustaría? No, y no, y no. No, 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 pero es que en el PRI no se sabe. No, nadie puede garantizar nada en el PRI. ¿Por qué no el partido? Sí, ¿por qué no? ¿De otro partido? Minister, thank you. Apologies. My Spanish has not said that. Two questions. One about the wall and the other about NAFTA. And again, apologies if you've covered some of this. The Secretary Kelly yesterday testified at the Senate that there will not be a wall from sea to sea. They seem to be scaling back the ambitions for the border wall. Does that take some of the sting away for Mexicans? And have you gotten any assurances that President Trump is not still planning on trying to extract payment from Mexico? And then on NAFTA, there's a perception that although he was promising really major changes and looking to rip up the trade deal, that he's maybe doing a bit more measure. How alarmed are Mexicans about President Trump's approach on NAFTA and how large should Americans be? Well, on the wall, the wall is not a bilateral issue. We do not get together to discuss the wall. We Mexicans build the wall as an unfriendly gesture. And it's something that is for the Americans to decide. We don't think it's going to be here. It may not even work. That's America's sublimation. America can decide how to best protect its own borders. But it's not a bilateral issue. And Mexico would not create any real form towards that wall, even if it's a mile or if it's a whole river, if it's bricks or if it's wire or whatever. It's not part of a bilateral discussion, and it shouldn't be. On NAFTA, we do not shy away from modernizing NAFTA, making it better. It's almost a 25-year-old movement. The world has changed. And we're learning a lot about trade between the three countries. So we welcome a discussion on how to make NAFTA better. And we think there's a certain space to make such a negotiation to win-win to the three countries in Canada. So we welcome that. And it's as the days goes by, and we hear from people in the administration, including Secretary Ross and Tito Navarro from the White House, it becomes clear that we might not be that far apart in the sense that this should be a negotiation that strengthens region, enhances integration, and not separators of non-separators. Our main position has been very clear all along. We want free trade to remain free trade. And this should be good not only for America. This should be good for Mexico. And should Canadians, we make sure this is also good for Canada. But we welcome that process. And that's why we are so keen and understanding the congressional procedures that will lead us to the possibility of advancing these talks under the Trade Promotion Authority. Secretary Ross, two more. Francisco Pizarro de Lina de Sarajea de Ataracen. Gracias. Fernando, no me importa. Secretario, un poco para que nos respondan en español el tema del muro. El secretario, tal como dijo Trump, recién dijo ayer que no iba a ser necesario un muro de mar a mar, de alguna manera lo dijo de esa forma. Pero insistiendo en la pregunta de él, si se ha vuelto a tocar y ha insistido el gobierno de Estados Unidos en que sea México el que pague. Y además, noto una... Sobre esto no. Esto no vamos a tener en cuenta. Notamos, o noto por lo menos yo, una cierta distensión, podríamos decir, en su discurso ahora, en su presentación respecto de cuando usted recién vino a su vida, la administración Trump. ¿Cree usted que, y se ha hablado mucho de que este ha sido un momento más tenso en la relación bilateral en las últimas décadas, ¿podría decir usted que el mal momento se ha superado o todavía no todavía existen momentos de fricción en este momento entre los dos gobiernos por el tema del muro, por el principal nivel? Eso lo hemos dicho muchas veces. Es un momento muy importante para la relación entre México y Estados Unidos. Es un momento de definición. Tal vez lo que ha cambiado es que hemos tenido mucha mayor oportunidad de diálogo. Y estamos trabajando de una manera formal o ordenada en muchos de los temas que hacen de esta compleja relación una realidad importante para ambos países. Creo que eso es lo más importante que ha cambiado. Hemos tenido oportunidad de conocer mejor las posiciones del gobierno americano. El gobierno americano ha tenido oportunidad de conocer mejor las posiciones del gobierno mexicano. Pero la gran diferencia, tal vez respecto a aquellos primeros días de la administración a finales de enero, es que hemos tenido mucha mayor oportunidad de comunicación. Y eso creo que se refleja en el tomo de las declaraciones públicas desde ambos lados. Con respecto al muro, repito lo que decía hace un momento, el muro no es un tema de la relación bilateral. No es y no debe de ser. Si México, los mexicanos, el gobierno de México, consideramos que la construcción de un muro en la frontera es un gesto no amistoso. Pero eso, a final de cuentas, sería una decisión de un país soberano decidir cómo proteger sus fronteras. Pero no es un tema de la relación bilateral. México no colaborará en manera alguna para la construcción de un posible muro. Ya sea si este muro mide una milla o mide dos mil millas, si está hecho de ladrillos o si está hecho de recas. Este es un asunto que competen a los norteamericanos y no es parte de la relación bilateral y mucho menos puede ser materia de colaboración bilateral. Gracias. Gracias. Gracias.